Y llegamos a esta querida sección Rólate un álbum Una sección que ya es clásica del programa Bueno, no tenemos muchas Pero pues esta es una que es apreciada mucho por el público Y como dicta la tradición En esta ocasión nos lo recomendó la invitada Y pues que mejor que ella que nos presente el álbum Y pues a darle ¿Qué es lo que nos recomiendas en esta ocasión? Bueno, cabe recalcar que Plastilina Yo siempre he pensado que es una persona adelantada a su tiempo Ahorita ya valió verga, ¿verdad? Pero fue una banda que me parece muy adelantada a su tiempo Este álbum que recomiendo lo veo muy atemporal Que lo puedes escuchar en cualquier momento Y no sientes que... Ah, escuché muy ochentero, muy noventero Es como súper atemporal Y la otra se me hizo como muy ad hoc Para chequearte con este álbum Y es el de Aquamosh De Plastilina Mosh Es del 98 Y no sé qué les parece Tiene como unos toques de rock Un poco de pop ¿Cómo se llama? Sintetizador Sintetizador Tiene muchos ritmos que actualmente se usan Ajá Un poco también de electrónica Entonces siento como que tiene de todo un poco Y es un pinche álbumsazo De ahí sale Mr. Pimosh Y otras buenas rolas como Bungalow, Punta Cometa O Oda a Mauricio Garcés Bananos Bar, también es una pinche rolota de rock A Fermán, Niño Bomba Ajá, Niño Bomba, cómo no Y pues me parece súper súper ad hoc a echarte un pinche porrote Un leño, para que se perdone un leño Que espero que se lo estén poniendo ahí Ya ahorita ya tienen que ir en el segundo leño Y pues a mí se me hizo un álbum bien verguita Creo que empieza muy tranquilito Y como que se aprecia un chingo los solos instrumentales Como que son largos y todo es muy calmado Pero creo que como a la mitad Como después de la canción 5 Empiezan como a marcarse más las baterías Es un poco más rockerón Pero luego como que al final se vuelve a relajar Y como que está muy chido Porque empieza, primero te da Yo creo que las dos, tres primeras canciones Te dan como una vibrita muy tranquilita Y luego cuando empieza a cambiar a la batería Le da una vuelta al álbum Y luego te regresa de nuevo Y te quedes tranquilito así como comenzó Y así como lo comenzaste a escuchar ¿A ti mi primera impresión o no? No, la verdad a mí fue una propuesta bastante chingona Me interesó mucho Rápidamente en cuanto la escuché Me impresionó Porque si es como tú dices Es muy atemporal Yo ni si... Y en cuanto vi en qué año se hizo Me quedé bien impresionado Yo creí que pudo haber sido hace dos o tres años O en los ochentas O la verdad me... Porque es muy variado O sea, hay rolas muy agresivas Por ejemplo, la primera que me salió Y me recordó precisamente a una escena ahí De Mad Max Creo de la del 2018 Es la de Monster Truck Sí Me recordó mucho a esa pinche película Justo en una pinche escena De la persecución Que va un pinche rockero Ahí con unas pinches bocinas enormes Y rápido como que me llevó A esa escena tan agresiva Y esta otra como La de Milton Pacheco Algo así Un hombre así medio grande Esa rola está bien tranquila De verdad Me impresionó ese cambio Porque primero salió esa de Monster Truck Y luego salió esta Y algo completamente diferente Y en ese preciso momento Yo me iba fumando un gallo Y me atrapó Me atrapó O sea, dije No, lo tengo que escuchar todo Y de verdad Es una propuesta Que no sé por qué No sea más famosa O no tenga No sé si la verdad Sea tan respetada Pero yo creo que aquí en México No tanto Merece de verdad escucharse Escuchen eso Y dense un gallo Es un álbum muy leñable Muy respetable Pues continuamos hablando de él Ahorita es mi primera opinión A ver qué sale Y qué nos cuentan más por ahí De ese álbum tú mi Ángel Mira tú Lo que tú mencionabas Vato Que Tiene esa Pues mi polaridad Vato De sonidos Distintos Que chocan Entre cada canción Es debido a Bueno Placidil La Mosh Hablando un poco De lo que es la banda Son dos güeyes nada más Que es el Alejandro Rosso Y el Jonás Alejandro Rosso Pues viene de una escuela De música clásica Sinfonías Le gusta Beethoven Todo ese tipo de música De conservatorio Y Jonás Pues es un pinche guitarrista Que es un desmadre güey Que le gusta el rock Güey El trash metal Y que le gusta otro pedo güey Que se juntaron güey Y sacaron esa banda güey Entonces pues logran esa Fusión tan extraña güey Donde Está llena de música clásica Pero sintetizada güey Entonces Es ese sonido güey Que salió en el 98 En la llamada Avanzada Regia güey Donde salieron todos Un chingo de bandas güey Kinky güey División minúscula Jumbo Jumbo güey Entonces Y entre ellas Plastilina Mosh güey Pero ellos güey Sonando totalmente distinto güey Porque hasta tienen canciones Que no tienen letra güey O tienen canciones Que están en inglés güey Y así como tú lo dices güey Infravalorados en este país Pero muy valorados en otros güey Bien merecido Porque sí Demuestran esa calidad Al componer musicalmente En cuestión a la letra Como que mucha No hay mucha composición Ahí lírica Más allá de De una que otra oración Pero en la composición Musical Sí están bien cargaditos La verdad es que Impresionante La creatividad No sabía que eran dos Dos personas Y sí se ve Se ve No digamos la diferencia Sino la El complemento La facilidad de fusión Entre los dos Al crear semejante obra De verdad La disfruté mucho Muchísimas gracias Por eso me gusta un chingo Esta sección Porque aprendes Un poquito más De bandas Y pues nunca dejas De darte un gallo No lo olviden Préndanselo por favor ¿Qué más hay por ahí? Muy leñable ¿No? Además que Que te ayuda mucho Por ejemplo A tener un álbum Que te da Así momentitos Porque No te hartas Del álbum No te da siempre El mismo La misma sensación Y todo el tiempo Se escucha igual Y creo que Se diferencian Muy bien Las canciones Y lo que quieren Tratar de Pues de explicar Porque algunas canciones Realmente pues no tienen Como mucho sentido Solamente es como Yo siento que Las instrumentales Te pueden Se sienten Nostálgicas Pero sin apelar A la clásica nostalgia Sino aquí A través de sonidos Electrónicos Como que te llevan A un sentir Bien bien chido Yo lo estaba Escuchando hace rato Limpiando el cantón Y me Me gustó un chingo Y creo que Tengo que hacerte La pregunta obligada ¿Tienes una canción Favorita? De ahí es la de De justo Con la que dices Que se crea Una nostalgia Un sonidito Como de tranquilidad O sea Como que esa fue La que más me Me gusta También la de Bananos Bar También es emocionante Y son muy 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 diferentes Las dos Y están en el mismo álbum La verdad Cuando Cuando me invitaste Muchas gracias Este Si tenía pensado Como O sea Según yo en mi mente Ya imaginándome Ay si un día Me invita Memo Ya es el sueño De aquí Ya es el sueño Todos los que vienen Este programa Dicen ¿Cuál recomendaría yo? El sueño del sueño A ver Ustedes Cuatitos de provincia Escriban en los comentarios Qué álbum Recomendarían Y si nos Parece interesante Si los podemos invitar Como quiera Pues aquí estamos Manten su currículum Vitae Así como ya ¿Y por qué ¿Por qué escogiste Estas canciones Te traen así como Este Pues más bien Como la Como están compuestas Este De acuerdo con La estructura musical Si se dice así La verdad Es que hablo Desde la ignorancia Estaba entre ese álbum No El de Este Hola Chicuelos Que creo que es del 2000 2002 2003 No recuerdo 2003 Ah 2003 Pero siento que Hola Chicuelos Tiene más hits Pero Como que este Un está un poquito Más olvidado Siento que es un Por el tiempo No también Yo creo que el hecho De que se lanzó En el 98 También te habla mucho De que Pues en ese En ese tiempo Solo se podía Yo me acuerdo Que solo se veía En tele hit O a lo mejor Así de que Si era otro tipo De distribución Otro tipo de distribución Y probablemente Por eso En su tiempo No se habló mucho De este álbum Pero De que es un discazo Es un pinche discazo Y también yo quería Hacer una pregunta De cómo llegaste A este álbum Cómo Cómo llegó Mi vida Plastilina Mosho Cómo llegó Yo siempre he tenido La teoría De que Nosotros somos Los gustos musicales De nuestros hermanos mayores Ahí me lo No sé si me Bueno en mi caso Siempre Este Fue mucha La influencia musical De mis dos hermanos mayores Tienen gustos Súper diferentes Pero ahí como que Hay algo que entre Entre un hermano Y otro hermano Como que ahí Entre sus épocas De preparatorio Universidad Pues sacaron Muchos buenos álbumes Cuando aún se Usaban los discos CDs Ahí me robaba varios Y uno de ellos Fue pues Plastilina Mosho La verdad Desde que lo escuché Fue como de O sea yo de Una niña de 13 14 años Escuchando Plastilina Mosho Y tratando de entender Esas cosas Fue como de No sé Me abrió otro No sé El tercer ojo musical Por así decirlo Como yo estaba acostumbrada A escuchar Zapito No sé Entonces sí Fue como un álbum Muy diferente Y muy ajeno A lo que yo tenía Como música buena A que la vida Me trajera a mí No gracias a mis hermanos Plastilina Mosho La verdad Sí Fue así como Mucha de mi Mi influencia musical Sí es mucho De mis hermanos Ay pues Una joyita Que te encontraste ahí La verdad Sí Yo creí que Plastilina Mosho Era Mr. P O como se llama Mr. P Mr. P Mosho Sí Y me quedé mucho Con esa melodía Nada más En la cabeza Y ya no le di Como que Más importancia Al grupo Hasta ahorita Que tú Lo recomendaste Y de verdad Lo agradecemos Ahí está la de Afro Man Es un funky Bien fresco Sí La verdad Siento que Sí fueron Muy infravalorados En su tiempo Sí No te estoy hablando De talla Fogobian Te estoy hablando De talla De Cafetaco Bueno Hablando de bandas mexicanas Pero siento que Sí estuvo un poco Infravalorado En su momento Y que a lo mejor Y sí pudieron Haber dado más Sí Y es que Lo que tiene El pinche Jonás Es que tiene La facilidad De sacar Esos hits Como por ejemplo La de Mr. Timosh O la de Peligroso Pop Y en cada disco Tiene su Su cancionchita Inclusive en el último Que dices Que ya no te gustó tanto De la de Castígame Que También es un clásico Pero pues Un rolón Ajá Y cada Cada una Tiene su Su parte De lo suyo Pues pues No Pues Una banda Muy Muy leñable Y una Totalmente Recomendado Vayan a dárselo Ahí lo vamos a agregar A la lista De reproducción De Spotify Para que estén Ahí al pendiente También ahí En el Instagram Arroba Prendelenio Pueden encontrar Historias Que les vamos a agregar Con esta canción Y pues nada Si quieren comentar Algo sobre el pinche Albo Pónganlo en los comentarios De televisión Si es la revolución Gracias por ver el video.